Música El día de hoy en Birds in the Kitchen vamos a hacer un pollo al curry Estos son los ingredientes Para nuestra receta necesitamos Ajo Cacahuate Chile de árbol Limón Cilantro Paprika Curry Puré de tomate Crema de coco Y pechugas de pollo de la Ramos Lo primero que vamos a hacer es cortar el pollo en cuadritos Porque lo vamos a meter en unas brochetas Entonces hay que hacer unos cuadros, unos cubos un poco grandes Es importante cortar el pollo más o menos del mismo tamaño Para que se cosa parejo en el asador Ya que lo tenemos en los cubos Lo vamos a colocar en un bowl Y vamos a pasar a hacer nuestra salsa de curry Vamos a hacer nuestra salsa de curry Que es algo como hindú Tiene unas variantes pero más o menos es eso Voy a empezar colocando un poco de salsa de tomate Crema de coco Esta es la misma que se usa para hacer las piñas coladas Agregamos un ajo picado Un poco de cilantro Dos chiles de árbol O tres Un poco de comino Paprika Curry Vamos a agregar Un poco de limón Y por último Un poco de sal Y pimienta Esta es una salsa un poco compleja La estamos simplificando No tiene todo lo que haría llevar Pero en gran parte Esto va a hacer que sepa Muy similar Se me olvidó el cacahuate Entonces ya terminamos de procesar la salsa La vamos a agregar al pollo Pueden guardar un poquito de esta salsa Para pintar el pollo ya que esté en la parrilla Para estarlo humectando Vamos a colocar el pollo en las brochetas Estas brochetas las dejé remojando en agua Para que no se vayan a quemar en la parrilla Voy a ir colocando un pedazo de pollo Y luego un pedazo de cebolla Y así hasta completar Todas mis brochetas Y ya que están listas nuestras brochetas Estamos listos para pasar a la parrilla Vamos a poner las brochetas en el asador Tengo un fuego muy bajito No quiero que se me vaya a arrebatar La cocción El curry es una mezcla de especias Que son de origen de la India Es muy fuerte No usen tanto si no están acostumbrados a él Pero sabe muy rico Voy a ir sacando el pollo de la parrilla Ya está listo Doradito Para terminarlo Le voy a poner un poco de yogur de arriba Le pueden poner también crema si quieren Pero esta es la opción un poco más saludable Le vamos a poner un poquito más de limón Y el último toque Un poquito más de cilantro Si quieres más recetas Le puedes dar click a las que tenemos aquí al lado O si quieres ver todas nuestras recetas Dale click a suscribir Recuerda que la receta está por escrito En bearsinthekitchen.com.mx Están listas nuestras brochetas de pollo al curry Las pueden acompañar con un poco de pan árabe O le pueden meter en tacos Ustedes saben como se las comen Esto fue un episodio más De Bears in the Kitchen La receta está la receta ¡Verdad! ¡Verdad!